Así que damas y caballeros, señoras y señores, en recio contrapunteo, vamos a recibir al coplero 5 estrellas, José Medina, frente a frente, con Orlando Medina, el picaflor de la sabana. Maestro, usted selecciona el ritmo, usted selecciona la melodía, y a la tarima, exactamente por aquí viene, ok, le agradecemos otro micrófono. Con el aplauso de todos ustedes recibimos a esta pareja de contrapunteo, el contrapunteo llanero, es un difícil invento, el verso tiene que ser relancido, y al momento, y sale José Medina. Aló, aló, salga José Medina. Señoras y señores, no piensen que esto es un caño, y mucho menos compadre, ni es río, ni es quebra, ni es caño, pero aquí en el festival, es por orden de tamaño. Un aplauso para él, para que salga adelante. Dijo que saliera adelante, dijo que saliera adelante el complero José Medina, complero José Medina, y aquí tiene a tu paisano llanador, Orlando Medina. Señores que están presentes, le damos la bienvenida a este verso improvisado con la mente positiva. Buenas noches voy a dar, buenas noches voy a dar, de arriba de esta tarima. ¿Dónde están los orientales? Los orientales que alcen la mano para arriba, y que iban a llamar ya para que este pueblito que viva, virgen de la candelaria, todo el tiempo te ilumina. Todo el tiempo te ilumina, y al traves, virgen de la candelaria. Hermano mío, pero de todas maneras, para ustedes con cariño y también para las muchachas, ustedes que vienen por ahí desde el pueblo de Sarasa, reciban de todo este público un humilde serenata. Un humilde serenata, sinceramente el público recibió, compadre no se preocupen porque para eso estoy yo, esta noche en este pueblo dándole gracias a Dios, a este pueblo que esta noche poco a poco se votó, aplorieron esta música de las cinco a las dos. Y de las cinco a las dos, oye la bien nuestra música andá uní, este público presente que se vino a divertir, tantas muchachas bonitas tengo deseos de vivir, señores que están presentes hoy que estoy cantando aquí, este es un contrapunyo picante como el ají. Picante como el ají, lo dice Orlando Medina, este es un contrapunmeo, pero lamentablemente antojo es el deseo, yo vine para este sitio, fue para darle un paseo, para enseñarlo al que no sabe las escuelas en el liceo, que sigo siendo el padrote, lo busco aquí y no lo veo. Le busco aquí y no veo caída siendo el padrote, ¿dónde me piensa va a dar si usted no tiene bigote? Yo no vengo de Carapita ni de Antímalo ni coche, vengo de Valle de la Paja donde se ve, camelote. Un llanero como yo, ahorita que estoy delote, aquí tienen a este señor que lo va a mandar un padrote. Que lo va a mandar un padrote, aquí tiene el señor, pero lamentablemente yo no soy un hablador, campesino siempre siendo yo soy un trabajador, y vine para este pueblo para darle lo mejor, el muchacho ha concrejado, no te sientas inferior, yo no soy mejor que tú, lo que soy es superior. Lo que soy es superior y que soy mejor que tú, con ese ver sorprendió no creo que me ganas tú, el hombre me está diciendo que me va a lavar el flu, pero de todas maneras todavía tengo virtud, talento, buena garganta y me sobra la juventud, lo voy a matar improvisando como de aquí a Puerto la Cruz. Desde aquí a Puerto la Cruz lo dice mi paisanito que me gana improvisando, dicen que el mundo se acaba pero nadie sabe cuándo, pero antes de que se acabe tengo que estar acabando, con tanto bicho maluco que se está desarrollando, ¿cómo me vas a ganar, negrito Gediondo y Pando? He visto Gediondo y Pando, ¿cómo le van a ganar? Yo dice que estoy Gediondo y me acabo de bañar, hay que ver que este loquito yo creo que es un animal, diciendo una cosa rara que no es un profesional, señores yo digo un verso, no se les vaya a olvidar, yo no he visto que un becerro saque a un toro del corral. Saque a un toro del corral, le dice que no lo he visto, el muchacho está diciendo y me dijo hace ratico, que el becic era picante, hace rato que lo ha dicho, entonces por qué razón se me pone chiquitico, tiene que reconocer que parece un basilico, y no aguanta los trancasos al gallo que me calpico. El gallo que mete el pico que no aguanta los trancasos, porque me vea pequeñito piensa que no sirve un raso, señores que están presentes, a este torito lo amanzo, a punta de calidad me lo llevo paso a paso, él dice que canta mucho, pero yo ahorita lo alcanzo, pa' que respete un guariqueño, le voy a dar unos tres cuerazos. Le voy a dar unos tres cuerazos pa' que el guarico respete, yo no he venido a pelear con esta gente indecente, yo ando llevando un mensaje a través del continente, y he venido acá a cantar una para cantarle a mi gente, aunque soy guariqueño, estoy viviendo en Oriente, y que vive toda esta feria ustedes y el aguardiente. Y te deje el aguardiente de esta feria y que viva, yo no sé lo que le pasa el negro José Medina, ahorita me estaba tirando, ahorita piquen la tarima, ahora se va para allá, igual como una gallina, sabiendo que este padrote ahorita lo tiene encima, dígame porque cuando me tira más rápido se asesina. Más rápido se asesina cuando un copero le tira, compadre telecantilo que parece en la guabina, repitiendo y repitiendo como que comió sardina, si no tiene versación con toda confianza pida, que yo sí tengo bastante pa' darle cuando yo pida, y hoy me puse unas cubanas que son unas asesinas. Que soy unas asesinas, que se puse unas cubanas, póngase la que usted quiera que ella no sirve pa' nada, en vez de cantar joropo, métase a vender empanada, cante como canto yo que vengo de la sabana, que nací en Valle de la Pascua, cerquita de Chaguarana, y le llevo una ventaja como de aquí hasta Guayana. Como diga que esta bailada dice que lleva ventaja, pero lamentablemente el huarico no se raja, yo canto como se gusta y de acuerdo a hacer baja, tienes que reconocer que te pinché la navaja, escúchame pues, pero no ando hablando tanta paja, que pareces a un ratón metido dentro de una caja. Metido dentro de una caja que me parezco un ratón, este complero vulgar le voy a dar una lección, diciendo una grosería de tanto de ubicación, sabiendo de que este público tiene una buena intención, pero de todas maneras, présteme mucha atención, yo no creo que esta sardina le gane a este tiburón. Le gane a este tobillo, yo no pienso una sardina, yo no dije grosería, arriba de esta tarima, bajas comen animales, por abajo y para arriba, bajas son los pastos verdes, que en la sabana se enciman, lo pueden ver en portugués, en cuálico y en parina, y el suerte que en el buque dijeron, porque es una tierra que vibra. Esta es la tierra que vive en cuálico el mundo entero, hay que ver que este gallito ya está dejando el plumero, lo agarró este muchachito y lo lleva pelo a pelo, para que respese y le llore a un cantante sabanero. Escuche José Medina, señorita trajo dinero, conmigo usted va a perder las botas, las correas y el sombrero. Ese malo cordial santo dice que vengo a perder, yo no vengo a competir tampoco para poder, yo vine para esta tarima, fue a cantarle a una mujer, fue a cantarle a toda esta gente y a cumplir con mi deber, álsele mano para arriba, aquel que quiera beber, y un aplauso cariñoso fuerte para una mujer. Fuerte para una mujer, ese aplauso cariñoso, el pueblo de Cantaura bonito que son nosotros, y tantas mujeres bonitas, con unos rostros preciosos, por allá anda una morena, con labios color de anoto, muchachita encantadora, te voy a echar un piroco, y pa' que cuide tu casa, te llevo este perro sarnoso. Este perro sarnoso para que cuide tu casa, este poquitito en poco anda con la mala facia, y está con la grosería, compadre que es lo que pasa, date cuenta camarita que soy el gallo en la plaza, el negro José Medina, un gallo bueno de raza, este lo pongo a la gran plato en mi pueblo de Saraza. En mi pueblo de Saraza que me pone a mal al plato, no me lleve pa' su casa, ni presente a los muchachos, si me lleve pa' Saraza, mejor lleve más pumato, para que vea un llanero ordeñando al pie descalzo, señores que están presentes, yo no soy un calafato, y el negro José Medina de que lo mato, lo mato. De que lo mato, lo mato, escúchame pues muchachos, ¿cómo tú vas a decir que cantando eres payaso? Primera vez que yo canto con este dedo dañato, con una cara de mono, con una pinta de gajo, tiene que reconocer que me gane los aplausos, y esta noche en este pueblo no canto con los novatos. No canta que los novatos, esta noche en este pueblo, ahorita me dice que yo que soy un mono imperfecto, también me dijo que soy pequeño y soy esqueleto, pero yo lo que yo soy es de la copla a un maestro, a todos los saraceños se lo digo con respeto, Saraza lamentablemente agarra tu gallo muerto, agarra tu gallo muerto, pero lamentablemente, claro que soy de Saraza, pero vivo aquí en Oriente, y comparto con el público de una manera decente, no soy un hombre tirano, como lo dijo pendiente, yo vine para esta tarima, fue a ganarme mis billetes, y a llevar para las comidas antes que el niño me estete. Hasta que el niño llegue a ganarse tu alto vida, gánese de los aplausos de la música, mirandina, y también de esta señora, y también de la cifrina, de las muchachas que vienen de su esencia campesina, debo de reconocer que su canto es cantarina, pero está mandando el enano ahorita en esta tarima, ahorita en esta tarima está mandando el enano, compay no se sienta así, siéntase venezolano, siéntase igual como yo, 100% provinciano, que nací para cantarle al pueblo venezolano, y cada vez que yo canto delante de mis paisanos, aplaude nuestro joropo con el pecho y con las manos, con el pecho y con las manos que aplaudan este joropo, yo canto de esta manera porque yo soy un cambocho, que nací en Pallera Pacua, cerquita de calabozo, ahorita no canto mucho porque estoy un poco ronco, al colpero José Medina lo metí en el calabozo, le estoy dando por el sombrero, tuqui, tuqui, toco, toco. Toco, 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 toque me da por el sombrero, primera vez que yo canto con un tipo pantallero, que no sabe de legrar como cantan los llaneros, muchachos los brazos a todos, mucho menos el chiquero, tiene que reconocer que sigo siendo el veguero, usted llega de segundo porque yo soy el primero. Dice que llegue el primero y yo que llego profundo, pero en el verso improvisado a usted yo le llevo un mundo, no importa que usted me diga que soy un vagabundo y que soy como el relámpago que llaman el catatumbo, José Medina hecho un verso en una hora, señores, pero este ladito echa cien mil versos por segundo. Escúchame, amigo mío, que le pase este malcriado, señores, señores, en cuenta que el muchacho está matado, mucho camisón papeto, eso es que le ha comprobado, este negrito altanero estaba medio picao, porque nunca me ha ganado cantando contra culpiao, y es que para que me gane tendría que hallarme rascado. ¿Por qué cambiaste la letra, complero maleducado, y sabiendo que Medina así te lleva machucao, así como luego yo, cantatito improvisado, él se vino al platarima y creyó que estaba sobrao, pero le salió este gallo que ya lo lleva espuelao, quíntese la camisa, primo, para darle cuatro tachados. Yo no he venido a pelear con los muchachos malcriados, el que pelea con los muchachos siempre sale vomitao, eso es verdad, siempre sale vomitao, por eso, mi muchachito, te voy a plantar pa' un lado, te siento en una silleta y te dejo aconsejao, para que aprenda la ética de un hombre bien educado. Yo puedo ser un muchacho y puedo comprar raspado, solo tengo veinticuatro años que ahorita no estoy casado, que me encuentro solterito y me encuentro enamorado, muchachito como soy y le canto improvisado, yo he cantado con Reinaldo como estoy ayer carrao, como me piensa ganar un piezo de rabi pelado. No te preocupes por eso, porque yo también he andado con Reinaldo por el mundo y con el viejo carrao, pero no me siento enfermo como este que tengo al lado, que dice que soy un zorro y soy un rabi pelado, pero no te das de cuenta, los cachos te te han contado, primera vez que yo canto con alguien que dio hongo a mi ajo. Bendito sea Dios para la paz y que ve que José Medina ya se me puso pasado, honestamente desde que dije yo ando a mi ajo, lo que estoy es oloroso y me encuentro perfumado, porque yo vengo del mostre, de la trancola chucao, él dice que yo estoy joven y en un viejito arrugado. No te preocupes por eso, yo no estoy acomplejao, viejo es el camino real por lo de siempre me ha cejao, viejo también es la luna y todavía me ha alumbrado, así viejo como estoy arriba y mucho clavao, así viejo como estoy sigo siendo alebrestao, y no es el primer muchacho que pongo a pedir cacao. Eso no será como me diga, compadre, no esté sobrao, usted sabe que Medina, compadre, lo lleva riao, usted dice que esta noche que me dejaré espueleado, yo me vine por el camino con este verso acoplado, sepa que yo soy copero de esos viejos antiboleados, como soy un general, cierra la boca soldado. En eso tiene razón claro que soy un soldado, del front row de Venezuela, por eso es que estoy parado, con el corazón abierto, abierto de lado a lado, para dárselo a Cantaura que aquí se encuentra parado, gracias lindo peronoso por habernos presenciado, y gracias por los aplausos que a Venezuela le ha dado. También gente de Cantaura, tengo que decirle chao, también gente de Santana, compadre, no los he olvidado, desde el Tigreos de Anango, se vinieron inspirado, en este sitio precioso que hasta me quedé apelado, viendo tantos rostros bonitos, ya yo estoy enamorado, de una muchacha de Cantaura buena por los cuatro lados. Pero lamentablemente usted es un chamo cazado, y de paso camarita está en su casa gobernado, ¿cómo tú vas a decir que está soltero y calmado? Usted lo que anda buscando, que lo saquen empujado, que lo saquen de su casa por los cabellos guintado, y aparezca en quince días con los dos ojos morados. No importa camarita mío si yo me encuentre casado, pero cuando estoy cantando solterito yo he llegado, eso no es secreto que tú andas desgobernado, y hasta tu mujer te llama que le lleves el mercado, en que tú andas solterito y brinco pa' los dos lados, o vaya a ser que mañana ya te digan el venado. No te preocupes por eso, claro que soy el venado, porque hijo corres tú en el día que estoy inspirado, pero yo no soy como este, que la dejó en el poblado, que la dejó encha la llave a donde está residenciado, me llamaron por teléfono que te tienen atracado, y le están haciendo cola como cuarenta rascados. Como cuarenta rascados que me están haciendo cola, ¿cómo tú vas a decir tratar así a mí señora? ¿Por qué no me te metes conmigo si soy la locomotora, que por lo menos esta noche canterá fue Barcelona, si es verdad que canta mucho tu mente improvisadora, vámonos de mano a mano pa' meterte contra la lona. Yo no canto con muchachos, tampoco lo he hecho broma, yo lo que soy de Sarasa, pero vivo en Barcelona, y esta noche aquí en Cantaura yo le canto a la señora, a los muchachos chiquitos que siguen la trayectoria, Gilberto Rodríguez y Sabino pa' la gloria, un aplauso pa' el muchacho en su eterna protectora. Es tu eterna protectora, un aplauso pa' muchachos, ¿por qué me botas la rima y te jugabas en el acto? Pero de todas maneras, tú sabes que este muchacho tiene profesionalismo para rendirte un pedazo, tiene buena adicción y te lo di a un buen rato, y por lo menos si tiene versos buenos pa' cada rato. Y pa' que en todo el buen rato tiene versos relancinos, lo que pasa es que el muchacho ahorita rota se vino, y no conoce el cantante que nació por el camino, un muchacho que murió y es el Jaisal del Sabino, también Gilberto Rodríguez de este pueblo tan querido, aunque en vez a donde esté yo siempre estaré contigo. Oye Cantaura, yo no conozco a tu pueblo, él sí lo conoce bien, por eso eres bienvenido, pero de todas maneras, ustedes serán testigos, de que yo también improviso, de que soy un callo fino, se cae una mano de topocho, tan solo como un racimo, no se va a caer este grondilón, contrapunteando conmigo. Claro que yo soy un gordo, este muchacho lo dijo, a mí me da la impresión que este le encanta un tocino, pero usted se equivocó, escuche querido amigo, aunque pase lo que pase, yo no me voy contigo, por eso traje a mi mujer, acompañado de mis hijos, y vivan todos los padres que en esta noche han venido. Vivan todas las mujeres, va mi cariño contigo, y eso se ve que tú te estás perdiendo los sentidos, pero de todas maneras, escuche querido amigo, si usted será de caballo y me trata a mí de pollino, le voy a decir una cosa y el público será testigo, si él será la de Bantinga, aquí está este florentino. Bantinga ya se murió, se marchó por los caminos, en cambio José Medina es un complero genuino, es el primer cantador en ganar a su florentino, cantando contra cumpió, mano a mano, intino a tino, pero yo no me acomplejo delante de mis amigos, yo siempre estoy con ustedes, pa' que ustedes estén conmigo. Lo voy a felicitar si se gana un florentino, por allí el estado puré me escuche querido amigo, pero es que Orlando Medina, el terruño mirandino, también ha representado a ese pueblo tan querido, como se le está echando el nombre y su apellido, yo también represento a Venezuela y los Estados Unidos. No te preocupes por eso que los Estados Unidos, ¿qué voy a hacer en Miami si es que yo no soy un gringo? ¿Qué voy a hacer en Europa si no conozco su trino? Yo soy un hombre zaraza, 100% campesino, a la medetoro bravo, de caracota y novillo, y un carallo que rendiste corriendo atrás un pollino. Yo también le voy a hablar de zaraza y tupupino, chaguarama, las mercesas, Juan y el pueblo de Ospino, también yo le voy a hablar, campare de dos caminos, de mi tierra legendaria y de todos mis amigos, pero también le voy a hablar del nombre y el apellido, del que lo está sobando, escuche querido amigo. Yo no me siento cantor y tampoco estoy prendido, queda loco con su tema, por eso no doy castigo, por eso no te indico, escuche querido amigo, vergüenza tiene que darte delante de los que han venido, que un viejito como yo te están poniendo abrigo, y esta noche aquí en Cautara te da tremendo castigo. Me da tremendo castigo, dice él, que aquí en Cantagua, pero yo creo que es él el que está pidiendo agua, yo por lo menos encantaba en Maracayá, hasta en Cagua, en la sierra de Falcón y el pueblo de Curimagua, hermano mío, ni no se vaya a olvidar, que me siento también campeón como los tigres de Aragua. Cuando los tigres de Aragua dicen que es un gran campeón, están por allá en México pero echándole pichón, por cierto con esa tan tuvieron una cuestión, una vez perdieron a alguien, pero después fue campeón, hoy perdieron con Dominicana, es una huida de actuación, pero no importa compadre, mi patria será el campeón. No sé profunda y por eso le voy a dar la razón, ahí tiene gente bien buena que la saca de honrón, también piché la efectividad que anda por esa región, defendiendo con cariño con barrestres pabellón. Por eso pido señores una gran motivación, para que la gente de Venezuela se traiga el trofeo campeón. No te preocupes por eso, aquí tienes la razón, aquí tienes a este público y una linda población, como no soy béisbolista no voy a hablar de béisbol, le hablo de toros y sabanas y le veo en su región, como soy un campesino de la cabeza del talón, le hago de boste, ganao, de tusa y de cagajón. De tusa y de cagajón y a la de boste ganao, yo también le voy a hablar compadre lo que he enseñao, de mi tierra legendaria, de San José de Tisnao, por lo menos en las vacuas donde se come pescao, un llanero que improvisa el tiempo, el nuevo callao, será porque soy más criollo que un cagajón asoleao. Hasta cuando me repite los besos que yo he escantao, si no tiene versación, mírame ver esos prestajos, que yo sí tengo bastante para estar más malcriao, y esta noche en este pueblo me siento regocijao, el muchacho que se venga con esa cara malcriao, se baja de esta tarima como perro regañao. Como perro regañao se entraba en esta tarima, el árabeco pero cree que ya me ganó pelina, pero tiene condiciones, en cambio yo voy pa' encima, aquí me tiene flajao con la musa cantarina, señores anoten por ahí en la libreta enseguida, que aquí tienen un gallo bueno que va a matar a esta gallina. Que va a matar a esta gallina que anoten en la libreta, pero escúchame compadre y no canto con boca abierta, y que lo diga el árabe que nació para poeta, que el muchacho en esta noche tiene quien lo representa, llamado José Medina que estoy cumpliendo cuarenta, y esta noche en este pueblo te voy a callar la gente. Eso hay primero que verlo si tiene verso en cabeza, si será la que improvisa sepa que también tengo letra, un llanero como yo que vive en Santa Teresa, de Ñapa yo soy un indio de los que cazan con flecha, usted dice que canta mucho y que debe darle vergüenza, si me saca una pistola le saco una metralleta. Escúchame pues compadre y dejaste esa metralleta, y mucho menos pistola porque estamos en la fiesta, y un pirolito y hermoso que es el que nos representa, si se mete a criminal tan loco de la cabeza, y yo no saco pistola porque soy un poeta, y saco canciones criollas con un público que presencia. Lo que pasa que no sabe el costero analfabeta, que las metralletas son coplas que salen de mi cabeza, las balas del corazón son puras y son quien piensa, para cantarle a mi llano y a la gran naturaleza, le voy a decir una cosa, compare pa' que lo piensa, yo creo que en esta noche la mano usted me la besa. Oye paliente, el presidente de la feria, gracias por haber venido y a traerme en esta fiesta, gracias a Nelson Lamarra, por traer criollo y también buenas orquestas, y gracias por traerme un hombre que canta con gran frecuencia, pero lamentablemente es una bicha culeca. Es una bicha culeca, pero lamentablemente, jalándole camarita las cosas al presidente, no te preocupes por eso, él te va a pagar billetes, pero primero fájate conmigo mano a mano y frente a frente, usted sabe que el muchacho, si es un hombre bien decente, y este pollo pataruco lo está esperando en la muerte. ¿Cómo tú vas a decir que soy un hombre indecente, y que dejalo y dejalo esta noche el presidente? Yo sé que viene esta noche, me va a pagar los billetes, o me paga de contado, o me paga con un cheque, pero no soy materialista, así como lo es este, me basta con el aplauso de este público presente. Este público presente, con el aplauso le basta, pero tienes que demostrar, escucha pollo de raza, aquí tienes el muchacho, que se cae y se levanta, será porque soy llanero del pueblo de Valle de la Pascua, si es que tienes versación, te voy a dar con las patas, y el público será presente, mi pueblo que chamareapa. Mi pueblo que chamareapa, el público es el presente, él dice que es un muchacho y que tiene diecisiete, pero no se dan de cuenta, él cumple cuarenta y siete, es más viejo que la sarna, más viejo que el aguardiente, es más viejo que mi abuelo, y el mismito Juan Machete, es que sobrequeda el nano porque no es inteligente. ¿Por qué soy inteligente y que el nano me metió? Yo debe de comprender que yo tengo treinta y dos, soy un hombre maduro, eso se lo digo a Dios, el que tiene la experiencia y al público conquistó, escuche José Medina, su verso ponme a garros, a quien tiene este muchacho que con clase lo mató. Que con clase lo mató, aquí tiene este muchacho, repitiendo y repitiendo, yo pienso que está esborracho. Tráigame otro cantador con el pecho de este ancho, para que aguante un poeta criollito como el Mastranto. Gracias pueblo de Cantaura por dar bonitos aplausos al folclor de Venezuela con arpa, maraca y guato. Con arpa, maraca y guato, el folclor de Venezuela, como dices que repito, si soy pollo en la gallera, si tengo cien mil coplas dentro de mi versación buena, eso hay que verlo a punta en pico y estuela. Escucha José Medina, usted canta en la barrera, es culpa de mi talento que le esté dando una pena. Que le esté dando candela, es culpa de mi talento, mira cómo está esta luz, alumbrando a este sujeto. Mírenle la cara bien, que tiene una cara de gafo, como de aquí a Barlo Bento, tiene que reconocer que consiguió a su maestro, y si nos resta como es en esta noche bien muerto. Él dice que soy un gafo y que parezco un esqueleto, pero gafo como estoy compadre, no soy hombre muerto. Todavía tengo condiciones, mano a mano y pecho a pecho, eche verso camarita que no se termine el resto. Usted dice que soy gafo y que toco el instrumento, yo seré gafo pero tú tienes una cara de vacilento. Una cara de vacilento, dice que qué hombre y que tiene, pero lamentablemente su compra no me entretiene. Aquí tiene su poeta desde el lunes hasta el jueves, para cantar todo el domingo, el sábado, todo el viernes. Yo vine para este fiesta, fue para cantar para infieles, y para mí es un gran honor, venía a cantar para ustedes. Venía a cantar para ustedes, para mí es un gran honor, reculea cuando lo pica mi pollito marayón, y le empieza a cantar al público, y a decirles una flor, ¿por qué no se faja conmigo si es que tiene versación? Yo creo que su piezo carro, ya se le fujió el motor, se le enchufó en la batería y no tiene el alternador. No tiene el alternador, le se le enchufó la bojía, muchachos quédate quieto, no hables tanta tontería, tienes que reconocer que soy un callo de cría, usted para mí es un muchacho detentero todavía, que se alimenta con leche, con galleta y chuchería, cállase para su casa, si no para casa mía. Si yo me voy para tu casa, me voy a llevar a tu tía, a tu hermana que se llama Camarita Rosalía, una muchacha bonita que tiene gran simpatía, usted sabe que yo soy un buen pollito de cría, reconozco que usted tiene la clase y categoría, pero se encuentra viejito y ya es una pieza de porquería. Callera de Camina, déjate de bobería, porque femeando un contrario no se agarra puntería, y los agarros de aplausos es con pura poesía, dibujando la sabana por bajadas y subidas, así como yo dibujo al pueblo de Santa María y a la gente de Chamariapa que se vive en este día. ¿Qué se vino en este día la gente de Chamariapa? ¿Entonces por qué me huyes este pollito de rosa después que te estoy tirando te vas pa' allá y te escapa? Vente pa' acá pa' que vea las escuelas de mi raza. Un llanero como yo, hijo de Valle de la Pascua, te voy a comer bien balón para darte con las patas. Para darte con las patas lo voy a comer bien balón, primera vez que yo canto con un muchacho bocón, que en vez de cantar bonito y recibió orientación, que hasta se mete conmigo delante de la reunión. Yo vine en Pachamariapa, fue pa' darte una lección de verso y categoría, de clase y de versación. De clase y de versación, de verso y categoría, haces por ahí camarita las coplas y la poesía, pero después que esté puño y que tú sabes mi cría, vas por ahí y le cantas a la gente la clase y melancolía. Te voy a decir una cosa, por si usted no lo sabía, yo soy como Montecristo, distancia y categoría. Distancia y categoría, dicen que es un Montecristo, ahora y que es un traje fino, yo no sé cómo lo he visto. Y me está criticando porque se quedó chiquito, y dicen que es un padrón, y dicen que es un nanito. Eche la culpa a su vieja, y si usted quedó chiquito, porque el que caño es el nano, la yeme es un basilito. La yeme es un basilito porque usted me miró en nano, la culpa es de mi mamá de ser un cantor del llano, de ser un gran improvisador de este verso soberano, así como lo hago yo pecho a pecho y mano a mano. También los colegas suyos, si quieres saquen centavos, para apostarle con talento de que le gano le gano. Muchachos, tranquilos, muchachos, tante maquillanos, date cuenta que cantando pa' mí parece un marrano. Yo vine para este sitio con el corazón en mano, expresar un sentimiento porque soy venezolano. Deberías darte cuenta el léxico castellano, que tú lo estás destrozando con un lenguaje marrano. Con un lenguaje marrano yo no lo estoy destrozando, yo lo que estoy es diciendo y en ti yo te estoy picando. En cambio como guabina lo que me esté guabiniendo, sabiendo que soy un hombre que el coñapa llevo orlando. Te voy a decir una cosa, ya tú te encuentras temblando, bien como lo tiene la cara igual que una vieja llorando. Con una vieja llorando dice que tiene la cara, compadre no te preocupes que la vida está muy cara, por eso vengo pa' acá a buscarte una curia.